Más de 100 personas beneficiadas, entre ellos niños de escasos recursos y algunas personas con capacidades diferentes, fueron los que recibieron estos apoyos aquí el día de hoy en el DIF. Entregamos alrededor de 37 lentes a Fundación Dow y también entregamos útiles escolares y pues fue todo, fueron como 40 paquetes de útiles escolares, alrededor de 40 niños más o menos. Abastecerle de todos los recursos que les hagan falta, de perdidos los básicos. Ahorita en este regreso a clases muchas personas se vieron afectadas porque no tenían para comprar los útiles, pero es una pequeña ayuda que nosotros les quisimos dar. Del programa de trabajo infantil, los invitamos y aquí estamos entregándoles su material. ¡Gracias!